1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ronco, 1, 2, 3, contra de cadera, bajo, rumbo, hombro, hombro de cadera, arriba, 1, 2, vuelta, chica, tira, chico, en punta, y 1, 2, 3, la trae, 5, 6, 7, 8, 1, 3, parlo, hombro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, rojo delante, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás, 1, 2, 3, también a la 5, 6, 7, rompe, 1, 2, caballito, caballito y más, 1, 2, 3, con música. Gracias por ver el video.